Bien, Mark. Creo que sobran las presentaciones. Vamos a acabar lo que un día empezamos. Ale, las cosas están bien como están. No sé para qué coño me has traído aquí. Por culpa de tus malas inversiones has perdido mucho dinero. Ya te libraste de la cárcel, pero no te librarás de pagar la deuda que me tienes. Eso no fue por culpa mía. Fue una cuestión de azar. Tu plazo se ha acabado. La parte demandante ofrece saldar la deuda actual que asciende a 4 millones de euros, a cambio del pleno control de las 4 estaciones de trinos de la ciudad. ¿Están ambos de acuerdo? Me parece un buen trato, lo aceptaría. Pero creo que valoras demasiado tu poder. Tus compañías de distribución de agua y electricidad no funcionarían si no permitiera su transporte. En esta ciudad si eres alguien es gracias a mí. He preferido usarla. Fin del juego. 10 20 22 23 22 22